El 6 de agosto cumplimos 194 años de la independencia de Bolivia, para eso me encuentro de jóvenes, señoritas, vestidos de colorido, para poder realizar las fiestas patrias como corresponde. Ya año tras año venimos realizando varias actividades en el consulado, juntamente con la municipalidad y la provincia, y para eso hoy día estoy para anunciar oficialmente a los amigos y amigas de la prensa y a la opinión pública de que vamos a realizar un acto central el día viernes 2 de agosto en la Plaza Belgrano, acompañado de autoridades locales, invitados especiales, van a estar también consulos de Bolivia del Norte Argentino y más también el embajador. Esperamos también que nos acompañe la municipalidad, las autoridades del gobierno provincial, para que podamos hacer un acto central y poder compartir lo que es la cultura, el arte entre ambos países. En la noche va a haber una noche de gala boliviana, auspiciado por la comunidad boliviana, 22 de enero, en la ciudad de Alto Comedero, y el día sábado a las 5 de la tarde empezamos con el gran desfile cívico, folclórico, en honor a los 194 años de independencia. Esto va a ser en la ciudad de Alto Comedero, en la avenida Forestal. Ahí terminaría lo que es la capital, y el día martes el suscrito se traslada a la ciudad de Perico, para poder continuar también con los festejos patrios para el 6 de agosto. Así que, contentos, porque Bolivia pasa por un momento histórico, por un momento de salud económica estable, y los ciudadanos que no somos parte de allá, así vivamos en otros países, siempre recordamos este momento emocionante con nuestra patria.